¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a la entrevista. Hoy tenemos como invitado a J. Jesús Lentos, periodista y escritor, que fíjense nada más, tuvo no sé si llamarle fortuna, pero el hecho es que le tocó convivir en el penal de Puente Grande, nada menos que con Rafael Caro Quintero, a quien acaban de detener. Algo así como dos años, si no me equivoco, Jesús. Así es, mi querida Marta, te saludo con mucho gusto, gracias por la invitación. Pues sí, fíjate que como ya no sabemos si fue suerte o mala suerte, pero me tocó conocer a Rafael Caro Quintero allá, justamente en las mazmorras de Puente Grande. Ahí vivimos juntos prácticamente en el mismo pasillo, en celdas contiguas, por dos años, siete meses, dos años, siete meses, bueno, que me tocó estar por allá con él, entre el dos mil ocho y a finales del dos mil diez. Ahí fue donde conviví con Rafael. Oye, ¿y por qué no nos haces un breve retrato de ese Caro Quintero que te tocó conocer ahí en esas mazmorras, como tú le llamas? Pues yo creo que, bueno, el retrato hace muchos años, pero aún sigue muy firme en la memoria, porque son de esas cosas que no puedes olvidar. Rafael Caro Quintero es una leyenda y yo cuando lo conocí, pues me impacta mucho el saber y el saberlo de en persona. Ya yo ya sabía quién era de por leídas y por vistos en los medios y todo eso, pero verlo sí impacta. Es un personaje físicamente, es delgado. Hoy lo vi yo en las fotografías que salen de su detención. Bueno, yo lo veo un poquito subido de peso incluso, pero en la cárcel estaba por demás delgado, pero aún así muy musculoso, delgado pero musculoso. De eso, como dicen el pueblo, correoso, pues, delgado, de unos setenta y cinco, más o menos de estatura, pelo siempre, siempre muy, muy cano y siempre muy atento, muy amable. Era un personaje que siempre se desplazaba por los pasillos cuando teníamos la posibilidad de caminar por ahí con algo de libertad dentro de la cárcel, se desplazaba por los pasillos, platicaba con algunas personas, era muy selecto también para platicar, no platicaba con cualquier gente y él era el provocador básicamente de las pláticas. No le gustaba que le provocaran la plática, él esperaba que aquel que él quisiera platicar realmente con aquella persona y le gustaba sentarse mucho al patio, al sol, en una banca, una de las cuatro bancas que había en el patio de aquel módulo, del módulo uno de Puente Grande, pues ahí se sentaba al sol y ahí pasaba el poco tiempo que nos dejaban estar, siempre con el pie izquierdo sobre el derecho cruzado y con sus manos sobre las rodillas, muy pensativo, era un hombre que siempre se asumía en sus propios pensamientos como expiando sus demonios o acariciando sus pasiones, no sé cuál sería de todo, pero siempre se asumía en su plática y ahí sí permanecía hasta que él decidía en qué momento cortaba aquellos lapsos de hermeditación y entonces ya él buscaba la plática con alguien más. Oye Jesús, fíjate, tú haces referencia a algo que a mí también me llamó muchísimo la atención, el contraste entre las dos fotografías, la del caro Quintero que vimos antes de dejar el penal, así con la mirada distante, absorta, el pelo totalmente blanco, que a mí me parecía la de un hombre sin vida, prácticamente un muerto en vida, ¿no? Y en cambio ahora, a pesar de venir detenido así, con dos marinos, uno de cada lado, se veía un hombre vivo, activo, hasta yo no diría que contento, pero súper bien, un hombre lleno, ¿no? ¿Tú qué impresión te dio? Sí, justamente eso, Marta, pero sin duda alguna pienso es el efecto de la libertad, la libertad es el estado natural de los hombres y ese, y Rafael Caro cuando lo vemos embolsado en el traje gris y la chamarra amarilla de la cárcel de Puente Grande, que lo vemos en fotografías que ha circulado por parte del gobierno federal, y yo cuando lo veía así dentro de la cárcel, pues sí lo veía como un muerto en vida, porque los presos llegamos a hacer en algún momento determinado eso, muertos en vida, y Rafael siempre estaba, pero fíjate que a pesar de eso, Rafael sonreía mucho, pero claro, comparado con la fotografía, no era nada, la fotografía de hoy, bueno, la fotografía en la que aparece detenido, se le ve vigoroso, se le ve activo, te digo, incluso yo lo veo pasado de peso, a lo mejor con cinco kilos y más, lo veo un poquito pasado de peso, porque ese no es el Rafael Caro Quintero, además de que su pelo, se pintó el pelo negro, su pelo es totalmente cano, pero sí lo veo como más activo, o sea, más vivo por el solo hecho de la libertad, Marta. Oye, yo recuerdo que cuando salió Caro Quintero del penal, lo conversamos, y tú pensabas que él ya no se iba a dedicar al narcotráfico, es más, llegaste a comentarme, que él más bien podría llegar a tomar venganza, y algunas cosas, y de gente que le ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó en estos nueve años de libertad de Caro, que finalmente sí terminó en el narco otra vez? Sí, fíjate que contrario a lo que yo pensaba, que Rafael Caro Quintero ya no regresaría al narcotráfico, bueno, las evidencias que hay apuntan hacia otra parte, Rafael Caro Quintero se vuelve a incrustar al narco, yo pienso que se debe a un aspecto de oportunidad, Rafael es un hombre que siempre está en la jugada, siempre está en el negocio, siempre está pensando hacia adelante en su situación económica, y yo pienso que él dijo, no voy a desaprovechar la oportunidad de que el Chapo Guzmán ha dejado una vacante en el cártel de Sinaloa, y debo de retomar, yo creo, los esfuerzos. Yo pienso que así pensó, y eso creo que fue lo que lo motivó a volverse a incrustar en la cúpula del narco. Bueno, sabemos que no se le salieron las cosas como esperaba, no se le reconoció plenamente dentro del cártel de Sinaloa como el jefe de jefes que es el fundador del narcotráfico moderno, y tuvo que enfrentarse violentamente con algunos grupos, principalmente con los familiares de Joaquín Guzmán, con los que encaró una guerra. Con sus hijos. Sí, con los hijos y con los hermanos, con Aureliano y con Miguel Ángel, con los hermanos del Chapo Guzmán, y con los hijos del Chapo, los Chapitos también. Entonces, es con los que enfrenta la guerra, y con los que él finalmente termina y decide formar su propio cártel. También Rafael termina separándose del propio cártel de Sinaloa, que es su cártel por naturaleza, es el cártel que nació, el que sucedió al cártel de Guadalajara, y termina Rafael formando su propio cártel con sus sobrinos, y es cuando nace el cártel de Caborca, que se establece justamente allá en el estado de Sonora. Entonces, ¿tú crees que es más bien por una cuestión de ambición, oportunidad le llamas tú, o porque realmente lo abandonaron, o lo hicieron a un lado, sus otros compañeros? No, yo pienso que a final de cuentas fue una situación de oportunidad. Él vio la oportunidad, él necesitaba seguramente financiarse algunas cosas, no sé, pero volver a nadie está, los que estamos en alguna actividad económica, digo, si es lícita o ilícita, eso es independientemente, pues siempre buscamos ir adelante. Entonces, creo que él vio la oportunidad de decir, aquí hay un hueco que deja Joaquín Guzmán en la dirigencia del cártel de Sinaloa, lo voy a aprovechar. Hay mucha resistencia, por supuesto, termina enfrentándose tanto con el Mayo Zambada, como con los chapitos, y por eso él decide formar su propio cártel, porque ya no pudo encontrar cobijo y se sintió desplazado por las nuevas generaciones que hoy controlan el cártel de Sinaloa. ¿Y qué piensas ahora de su detención? Yo creo que, bueno, mira, la detención llega en un momento político muy adecuado para el actual régimen, creo que le favorece mucho al presidente de la República, al actual gobierno federal, por el solo hecho de que ese resultado es una detención del carpo más importante de todos los tiempos de México. Ni siquiera el Chapo Guzmán estaría en esa altura de decir, es una detención del tamaño del Chapo Guzmán. Es la detención más importante que ha cumplido el gobierno federal. Pero simbólica, porque ya no tiene poder, ¿no? No, 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 sí, sí tiene poder, tiene poder con el cártel de Caborca, pero, y además, pues, es simbólica, como tú bien dices, es muy simbólica porque él es el fundador del narcotráfico moderno. Es una figura histórica, entonces su detención de alguna forma es también un mensaje de decir, va avanzando la lucha contra el narcotráfico. Y está demostrándose que entonces sí está dando resultado el abrazo, si no balazos. Entonces creo que es un punto medular que capitaliza muy bien el gobierno federal. Le sirve para llevar, pues, una postura de decir a la sociedad si estamos logrando avances porque ahí está ya detenido Rafael Caro Quintero. Aunque insisto, la detención de Rafael Caro Quintero fue meramente incidental, ni siquiera era buscado. Pero aún así el gobierno federal la está aprovechando para demostrar que su estrategia está avanzando. Bueno, tú dices que es incidental, pero desde la DEA dicen que no, que la tenían preparada, que lo buscaron, que el operativo prácticamente fue diseñado por ellos. O sea que, pues, creo que hay otra versión bien distinta por allá, ¿no? No, es incidental. Bueno, yo lo que yo tengo conocimiento, lo que yo he podido preguntar y obtener información, y es que fue incidental. La DEA dice que lo estaba buscando, pero mira, la DEA dijo que participó y quedó demostrado que no participó en la captura. El propio presidente los ha desacreditado a la DEA. O sea, no tiene ningún fundamento, es más, ni siquiera se sostiene moralmente la postura de la DEA diciendo que está que estaba Rafael Caro siendo buscado por la DEA desde hace 10 años, casi 10 años, 9 años, estaba evadiendo este señor Rafael Caro Quintero, estaba evadiendo las acciones de su detención. Yo veo muy difícil, yo veo muy difícil que sea cierto lo que dice la DEA. Claro, ellos podrán decir su verdad, como el gobierno mexicano podrá decir su verdad, pero también yo te digo la verdad periodística que yo he podido encontrar. La detención de Rafael Caro Quintero fue incidental, fue un accidente, fue una distracción de Rafael Caro Quintero de acuerdo a fuentes de algunas gentes dentro de su grupo que conocieron de su detención. Rafael Caro Quintero se descuidó, bajó de su guarida en la que estaba desde hace muchos años, bajó por algunas viandas, iba a bordo de una camioneta, lo detiene una patrulla de la marina con cinco elementos nada más y los cinco elementos ni siquiera sabían de a quién estaban deteniendo. El error fue que el acompañante de Rafael Caro Quintero ofreció dinero a cambio de dejarlos en libertad, es cuando prenden las alertas de estos cinco marinos, toman una fotografía de los detenidos, la mandan al centro en los mochis y los mochis dicen espérate, es Rafael Caro Quintero. Entonces, así es como se dio la detención. No es cierto que haya habido incluso una perrita llamada Max, o sea, es parte de la tendencia tonta del gobierno federal de pensar que los mexicanos somos tontos y que nos podemos tragar cualquier mentira y que para cumplir nuestro pensamiento mágico pues nos mientan y nos dicen cualquier sarta de mentiras. Es mentira, es mentira. Rafael Caro Quintero ni siquiera participaron en elementos de la Fiscalía General de la República ni elementos de la DEA. Fue una patrulla de cinco elementos de la Marina que estaba circulando y lo capturan. Después ya se hace toda la parafernalia y se dice todo lo que se ha dicho. Guau. Y entonces, la caída del helicóptero tampoco tiene nada que ver. Nada, nada. De los marinos. No tiene nada que ver el helicóptero, no hay ningún rastro, digo, habrá que esperar a los peritos, por supuesto, pero no registra ninguna señal de que hubiera sido derribado por algún misil, alguna bazooka. Por supuesto que no. El helicóptero fue una falla, aparentemente es una falla mecánica, que el helicóptero se desploma y no era parte de un operativo, como se ha dicho el gobierno federal, no era parte de un operativo tendiente a buscar a Rafael Caro Quintero, era parte del operativo para la detención del chueco, el chueco el que asesinó a los jesuitas y a los jesuitas de allá de la sierra. Acuérdate que hay desplegados mil elementos de la marina y del ejército y de la de la guardia nacional desplegados en esa zona buscando al chueco. Entonces, está plagada la zona de la sierra de la sierra norte de Chihuahua, está plagada de, no plagada, está llena, está llena de elementos de la marina que están haciendo sus labores de recorrido buscando al chueco y una de esas patrullas que recorría es justamente la que detuvo a Rafael Caro Quintero porque además déjame decirte de acuerdo a la versión del interior del cártel de Sinaloa resulta que la detención fue en Huachochi la detención de Rafael Caro Quintero y que no fue en Choice en Huachochi Chihuahua en lugar de Choice entonces el gobierno dice fue en Choice fue en Choice Sinaloa hay las versiones que yo tengo que les creo por supuesto porque nunca me han mentido en ese sentido fue detenido en Huachochi a 600 kilómetros de distancia no pues totalmente distinta la versión increíble oye Jesús y tú que conoces bien a Caro Quintero tú crees que si llega a darse la extradición él hable denuncie cuente cosas sin duda alguna Rafael Caro Quintero es un hombre que no tiene nada que bueno no tiene nada que ya no tiene nada que perder lo único que está en riesgo es casi nada es su vida pero no tiene nada que perder me refiero en el aspecto de cuidar lealtades con algunos otros miembros del cártel Rafael Caro Quintero desde hace mucho tiempo es el gran narcotraficante pero está solo dentro del narcotráfico tan está solo que ya no tuvo respaldo del cártel de Sinaloa por eso creó su propio cártel y hoy si Rafael Caro Quintero fuera extraditado que yo lo veo muy difícil si fuera extraditado sin duda alguna hablaría de que él no asesinó a Kiki Camarena que el asesino verdadero de Kiki Camarena fue un agente de la CIA llamado Félix Rodríguez y que ese agente de la CIA estuvo protegido en su momento por el entonces secretario de gobernación Manuel Bartlett Díaz entonces creo que ese es el riesgo de que Rafael Caro Quintero pueda ser llevado a Estados Unidos porque podría hablar de que trató todo aquel trama de 1985 entonces si va a hablar por supuesto pero te digo veo muy difícil la posibilidad de que se vaya Rafael Caro Quintero a Estados Unidos primero porque también la legislación mexicana Marta establece que no puede ser entregado un mexicano a un gobierno extranjero para ser juzgado en aquel territorio si existe la posibilidad de que se le dicte la pena de muerte y Rafael Caro Quintero podría estar en esa posibilidad en ese supuesto y ese seguramente va a ser el principal argumento para que va a interponer en sus amparos para que no se le lleve a Estados Unidos si dicen que incluso el tema puede llegar a la Suprema Corte o sea si se ve complicado ¿no? muy yo pienso que se ve muy complicado no es tan fácil como lo han querido referir algunos periodistas de la Ciudad de México señalando que ya Rafael Caro Quintero tenía un pie en la frontera que ya estaba en Ciudad Juárez y que nada más estaba esperando que fueran por él los agentes de la DEA no, no, no está muy complicado el asunto además acuérdate Marta son 28 años los que se ha defendido Rafael Caro Quintero de la extradición son 28 años en los que el gobierno de Estados Unidos no les ha podido no le ha podido demostrar a la autoridad mexicana que tiene el derecho de llevárselo a Estados Unidos y si durante 28 años Rafael Caro se pudo defender de la extradición lo va a seguir haciendo sin mayor problema aunque permanezca detenido en una cárcel de máxima seguridad como es Almoloya donde actualmente está ahí va a continuar va a continuar Rafael Caro Quintero podría morir en prisión sin duda alguna pero les ganaría a final de cuentas a Estados Unidos el no ir para allá y sobre todo porque él asegura no haber matado a física mañana el personaje que siempre ha estado en entredicho y sale y vuelve a salir pues es Manuel Bartlett ¿tiene de qué preocuparse Bartlett ahora o no? por supuesto que tiene mucho de qué preocuparse Manuel Bartlett porque hay que ver la declaración de Rafael Caro Quintero hay que esperar la declaración de Rafael Caro Quintero que también puede ser un as bajo la manga que esté jugándose para que darle la posibilidad al gobierno mexicano de que no lo entregue al gobierno de Estados Unidos a través de alguna argucia legal pero Bartlett tiene mucho de qué preocuparse porque acuérdate que Bartlett fue agente de la CIA durante su gestión como secretario de Gobernación incluso Félix Rodríguez el asesino de Kiki Camarena era el agente que estaba por encima el que le daba instrucciones al secretario de Gobernación hay mucho hay mucho ahí de que se diga hay muchos informes de este señor de Manuel Bartlett gestionando ante la CIA acciones para el narcotráfico en México creo que ahí está muy claro si no por qué Estados Unidos le revocó la visa en algún momento a Manuel Bartlett por qué Manuel Bartlett ni siquiera se para a 100 kilómetros de distancia de la frontera con Estados Unidos Manuel Bartlett sabe que si pisa solo un norteamericano no regresa porque justamente tiene ese pendiente con el gobierno de Estados Unidos entonces si tiene de mucho de qué preocuparse y esto Marta es un coletazo que seguramente podría resentir la administración del presidente López Obrador solo por el hecho de que López Obrador ha defendido mucho a Manuel Bartlett Díaz y lo ha señalado como un funcionario honesto y entonces creo que eso podría darle también al traste políticamente a este gobierno y hablando de personajes a los que defiende Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente por qué no nos hablas un poquito también de este otro personaje del que acabas de escribir Alejandro Gers Manero de este libro nuevo que acabas de sacar precisamente El Fiscal Imperial Claro Ese es un tema amplísimo querida Marta fue tan amplio que tuve que escribir un libro porque lo que quería escribir yo en un solo reportaje en un solo artículo pues no cabía no cabía en un solo artículo entonces la verdad es que dije yo voy a hacer un artículo esa fue la así fue como nació la idea del libro dije voy a hacer un artículo sobre quién es el fiscal Gers Manero y entonces dije no pues me puse a escribir la verdad es que comencé a ver a ver a ver y dije a ver ya llevo como 20 páginas y no comienzo todavía entonces necesito irme a fondo y me fui me puse a investigar lo primero que encuentro es que no encuentro nada lo primero que encuentro es que no hay fuentes informativas abiertas públicas abiertas que nos hablen del fiscal y eso para mí es sumamente extraño puedes encontrar en fuentes públicas abiertas informes de López Obrador desde niño quién era López Obrador de cualquier personaje cualquier persona puedes encontrar en fuentes públicas abiertas sus infancias sus inicios pero hablar de Gers Manero lo primero que encuentras es que te topas con pared y entonces como es un personaje oscuro pues llama más la atención y lo fui encontrando en archivos muy muy olvidados en el archivo general de la nación en el archivo de antropología e historia en el archivo de relaciones exteriores en el archivo de la DEA y de la CIA perdón en Estados Unidos entonces eso me llama mucho la atención y voy conociendo quién es este personaje tan oscuro que está marcado por el signo de la venganza y que hoy lo protege tanto el presidente López Obrador y así es como nace este libro que además déjame decirte yo escribo este libro bajo bajo una tesis de que este señor es el único integrante de la cuarta transformación que aparte del presidente es el único que puede hacer que se descarrile el actual gobierno el actual proyecto de nación que propone López Obrador porque si no cumple ¿Por qué dices eso? Sí Eso es porque si no cumple con las expectativas que le ha encomendado el presidente López Obrador de combate a la corrupción y de combate a la impunidad la gente se va a desenamorar de la cuarta transformación porque acuérdate que ese fue esa fue la principal razón por la que los mexicanos votamos masivamente por López Obrador porque nos proponía el fin de la corrupción y nos proponía el fin de la impunidad aparte de otras cosas nos proponía básicamente esas dos propuestas que nos enamoraron y nos emocionaron a muchos y hoy vemos que el presidente no ha avanzado no es porque no quiera no ha avanzado simplemente porque Gertz no lo permite avanzar en el combate a la corrupción y en el combate a la impunidad y eso podría hacer que muchos para la próxima digamos ya no creemos en ello Tenemos 30 segundos ¿Qué dirías tú de este libro y por qué hay que leerlo? De Gertz esencialmente yo pienso que hay que leer este libro del fiscal imperial para tener un contexto de quién es este personaje siniestro un personaje que puede estar incluso con más poder que el propio presidente López Obrador porque López Obrador termina su gestión el día 30 de septiembre del 2024 pero Gertz Manero tiene asegurado otros tres años dentro del próximo gobierno entonces estamos ante un fiscal que incluso puede ser el gran elector y puede influir mucho para designar al próximo presidente de la república por eso tenemos que estar enterados de qué es lo que está sucediendo y yo le apuesto a que la gente informada puede contribuir de alguna forma también a entender más a su entorno sobre todo y lo escribo este libro porque yo no quiero que fracase la cuarta transformación yo no quiero que fracase el presidente López Obrador en su intento de transformar al país por eso lo escribo porque yo quiero que siga y no quiero que por personajes como este se venga al traste todo un proyecto de nación no se diga más qué gusto conversar contigo y bueno ya seguiremos porque toda esta historia tanto de Gertz como de Caro tiene tela para cortar claro que sí Marta muchas gracias por tu invitación gracias por este espacio como siempre muy agradecido y estoy a tus órdenes hasta luego hasta luego bye Marta Anaya la entrevista